A las 3 y 23 de la madrugada, un sismo de magnitud 5,7 grados en la escala de Richter sacudió el Pacífico de Nicaragua, así lo informó el Instituto de Estudios Territoriales INETER. Según la información de la Dirección de Sismología, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 35 kilómetros y se ubicó a 50 kilómetros al suroeste de Jiquilillo, en Nicaragua. La actividad fue provocada por el choque de las placas tectónicas Coco y Caribe. Tras este sismo, ocurrieron cuatro réplicas entre las 3 y 36 y las 3 y 49 de la madrugada, según indicaron las autoridades. Esta mañana a las 3 y pico de la mañana, 3 y 23, nos despertó un temblor fuertísimo, en el sentido de que en Chinandega y en León, las familias tuvieron ese despertar que siempre, que siempre, y es bueno que así sea, porque si tenemos algo de temor, nos protegemos. Si somos frescos, no nos protegemos. Ese despertar con algo de temor, y gracias a Dios, no fue nada trágico en el sentido de vidas o de pérdidas materiales. Sí fue fuerte y llevamos hasta la fecha a ver 18 réplicas que no se han sentido. La actividad sísmica tuvo lugar en Jiquilillo, Chinandega, 53 kilómetros al suroeste de Jiquilillo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.